usted no se aburra de practicarme el bullying va maniaco va el día de la vida le da una gran lección vaya entonces vamos a hacer un medio jueguecillo vamos a hacer esto de 4 4 4 tiene que levantar 4 de ahí en menos tiempo ahí vamos a estar para para agarrar los hombres aquí ve aquí está más basimón no para llegar a caer pongan los 4 que va a comenzar maría 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 se fue tocado 4 son tina pero 3 2 1 llega en menos tiempo ay no alcanzo a llegar un poquito más abre no ya no me da la pero porque es que se abre bien yo si me abriga si tal vez llegara pero mire no me da tope esto y aquí ya ya no me da algo así vaya ahorita y hago tratado de doblar las rodillas para que lo que es acá ve los pupitos los pupitos así ajá dele dele mire no 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 alcanzo a llegar jajaja como que no tina dale aunque sea uno levante usted usted tiene tal vez uno verdad las bichas creo que si son de las buenas de la tina de la tina y lo detiene la violanda dale amarilla que yo te agarro de la camisa jajaja voy a caer voy a caer voy a caer que patas de esta tina mire ay 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 jajaja fíjate la descarga de la calombrón guapo tina jajaja no eso me siento de aquí dale tina dale tina yo no solo mirar como se estiró la tina ve jajaja pues si ayo no me voy a amarrar ayo así va aunque sea uno vos tigre que va a andar bien bien hombre mira pues yo de aquí donde ya no me vuelve un ratito que es duro yo abierta voy a caminar de la tina pues si así como esta si y el tigre ahorita si no hombre es que es que el tigre es mas pequeño no va a amar a las manos con lo que no las ponga ahi vas ahi vas le vas a agarrar ya te tigre si ya tanto yo que tigre un intento mas el va a agarrar un intento mas pero que se aguanta pero Alex dale Alex dale Alex tu puedes te hace falta centímetros y antes estábamos a hacer aquel no allí si el sol es lo mismo pues si Y aquella no deja de arreglar el bol Aquí ya está listo, hagámoslo más a la cámara Vamos a ver con el que estoy buscando Vámosle pues Fíjate que estos retos así Estos son raros los que vienen Son buenos, son buenos ¿Sí? Son más desconsadas ¿Pero qué le va a dar betos? Hincado, porque yo he hincado la voy a agarrar ¿Qué? Hincado para qué Uno de hombres paja que no hace una onda de estas Las mujeres sí, son más desconsadas Uy, pero qué liso está aquí Es que hay hombres que son pies de consado ¡Ey! Póngale una piedrita, póngale una piedrita dentro, tigre Le di al chinchullo Y aquí está muy liso Es que la mujer es un más desconsada Sí, se jode Se jode, se jode Ay, sí, vamos allá Fíjate, hija Ah, 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 nos denle otra vez ¿A qué vas y moho? O sea, que es que está muy liso A que se levante despacito Póngale una llena así, hijita No, ahí está, ve ¿Ve usted? Es que aquí está más dura la tierra La tierra Saltea, esto me funciona Y no, agarroquemos la tierra Soy yo, Dios Pero la vez pasada va a que sí se guavilaba bien Pues sí Sí, pero andaba un short de que no era de lona ¿Se levantó? ¡Uh! Sí, güey, son cuatro Vámosle, Yoland ¿Y uno, pues? Sí, nada, ahorita solo una media, va Solo para ver qué pedo Uy, andamos a ver la palabra Uy, te veo muchacho, Jeff Yo me veo que la Yolanda no se abre mucho No, ve Es que la Yolanda puede doblar las rodillas cuando va para abajo Y yo no puedo doblar tanto las rodillas Es que viene uno con las patas tiesas Ya no se puede ¡Cómalo! Pues la Yolanda puede Póngalas usted tiesas No puedo, tiesas sí me voy, deje esta Agarra usted la bucha de la camisa Yo la agarra de aquí Pero tiesas Yo tiesas lo que voy a poner Aquí la agarra de la camisa Ah, pero no, pero no Pero no la sostenga, ¿no? Que solo por si las moscas Te va a poner que hay la mano aquí en la cara Pues ahí va ¡Dele, dale! Sí, usted ahí, agarrélelo Dale, dale, dale Tiesas, ahí viene, llega, llega, llega ¡Qué hijo de mona! Si es que bien llega, fíjese ¡Tiesas! ¡Ah! Siempre, siempre voy Dime, voy, dejeito Es que es que es que es casi, casi, casi vaya entonces nada más vamos a dar para más vamos a ver qué onda porque no nos va a agarrar mucho la tarde la boladita que se te llevaron la que pasó como 15 días maría se fue gato no tiene perro ya tina ya está poniéndose pilas de palo otra vez de limones oye está empezando a echar más cuando esté echado la cosecha ya no se puede abonar va para echarle triple 15 y este palito de cojo se desgogotó esto y aquí se juega está muy débil y vamos a le ponemos una tranquita este muchacho que no quiere a los cabales que que pudimos visitar vaya mis amores volvimos a otro trabajo más extra a los conejos me dijeron ah pues si hoy no hay ahí lo va a hacer al conejo de ver ahí el conejo Sandra ahí lo tengo no se le ha muerto no milagro como si me quedas concentrado la tarde en los 3 todavía le dije yo allá Sandra este no se le ha no se le ha mire yo y la zanahoria no la van a echar no hay zanahoria de la nena tiene que haber o la siba aquel día no le echaron le echó si si le he echado hay que traer algo de ahí o que mira mirelo vámonos para ahí si aquí está aquí está yo como yo con esto por la onda puedo yo con el cuchillo así acá uno sirve si vengase para acá aquí vamos esto es más claro tigre vengas para acá acá de contra luz que se contra luz primero que usted saludo ahí para el muchacho saludo ahí para el muchacho que dijo contra luz bueno yo también saludito allí a Emanuel a también a Diana a Fanny a Estrella A a Estrella A y a unos amigos allí con los que estaba hablando yo ahí noche saludos yo saludito para tres amigos allí que viven juntos que estaban ayer echándose los tapis ya saben ellos quiénes son solo eso les puedo decir pero me dijeron que los saludara entonces pero me olvidan no me mandaron los nombres y siempre me reclaman que no los saludo esto es una ansiedad esto es una ansiedad esto es una ansiedad ¿y cómo es? ¿eh? ¿cómo es? ¿cómo es? no no la mano está buena dale chile dale 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 si yo no puedo dejarlo con un cuchillo pues entonces agarra con un cuchillo aquí está uno tiene un cuchillo y tiene el tiro ¿por qué? tiene el tiro ¿eh? mira yo todas las cosas puedo esto si no dale pues con el cuchillo es que con un cuchillo cuchillo puede pues no con el cuchillo pues mamadita es que así lo va mira se la va a ir descascarando ¿y cómo es? explica déjale hombre dale tigre por eso ¿no lleva? ¿por qué? porque cada pedazo que la va a salir tan grande no lo recomiendo ya lo también es un hecho mire se dio como eso vaya agarrando lo piensen lo chulo jajajaja yo también sé chulo porque no me he volado así me pasa tengo que aprender para ya va a terminar jajaja 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 ya va a terminar jajaja ya digo el cuchillo grande pero yo como he volado no pues jajajaja después se le dice jajaja más rápido pa y eso me lo han dicho a mí y no usted dijo que con cuchillo podilla pues es que no le dio usted sabe que con el cuchillo se lo tiene que hacer solo vaya viendo tigre vaya viendo como como actúa eso va es que? como actúa? como se hace? es que? el volado o picado el volado y va? al tigre le digo Sí, me cuece. Pero que... A la Yolanda mira que le abunda rayar con eso. Que en una cirra. Ajá, en una cirra rayó el volado. No me trajiste el agua, que desgraciadito. Mandéamolo de vuelta, viejo. ¿Está tocando mi hora? Usted fue el ofrecido. Maníaco de un lado. ¿Y todo por qué? Porque quería comprar su jugo. Es que si no es desayunable. Pero con uno bien, ve que está aguantando hambre aquí. ¿Y no quiero traigo a usted? No, pero es para otra cosa. Para los conillos. Una palabra toda negra. Yo voy a dar un cultivo un día de estos. Ahí les voy a dar a probar. Vaya. Va. Va a manear. Y no me vas a decir que le echaste. Ya va con su palabra. ¿Palabra? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Mira, me acude el chile que queda picante. ¿A qué? ¿Aquí hay? No, del chile el otro. De este, picante. ¿Verdad? Imagínate aquí con un par de frijoles y ya estaba aladito. Fíjate que... Esta agüita casi no me gusta esta agüita que traje aquí. Solo que esa agua es bien rara. Bien simplosa. Ajá. Es que no tiene. Y algo saladita la dejan. Es que esto lo hace solo para que esto no se choque. Para que no se choque. Para que no se choque. No, pero esto se bota. Digamos. Bueno, se le gusta. Alguna gente que le gusta. Sí. Se bota. Yo no les vi unos babos que están aquí andando un trago. Y con la vida se lo apiaba. Esto es un trago. Yo a uno de por allí vi de un día con... Tenía un botecito de chile así. Jalapeño. Ajá. Y yo agarraba... Se echaba el trago. Gran trago. Miren. Y mordía al jalapeño. Ajá. Y yo qué valor. Dije yo. ¿Sabes quién era así? El hombre de la Maribel. Santo. ¿Santo ten? El de la Maribel. No el de la... El de la Maribel. Ajá. Y mire ve. Dos chiles así. De esos que hay ahí. Se echaban los tragos. Miren ve. Y agarraba mordida el chile. Y no andaban ocupando... Gaseosa. El puro chile. Yo digo. Volado caliente. Y eso picante. Yo lo que hacía. Hijo hombre. A mí que me caía bien. Fíjate. Porque ese maestro. Se ve que tenía... No sé si... O así era. O tenía estudio. Un chalón bien. Sí. Pero es que bien educado para hablar. No te iba a faltar respeto. Y... Y así bien centrado para hablar. Nada de... Chabacanadas. Y vos te hacías una media chabacanadita. Él le da una media risita. Así como... Pero no te diga la corriente. Ajá. Pero para platicar con él. Coma lodo. Bien. Bien. Yo poco a veces tengo oportunidad de platicar con él. Si era bien. Y más amable. Bien. Bien. Y la gente así cae bien. Sí. ¿A quién no le cae bien? ¿Eh? ¿Eh? Lo único que ha venido a caer era la cosa. Jajaja. Todo lo contrario. José. José. No pero fíjese que... Yo con el maestro he seguido así cuando... Él... José. En su tiempo que él agarraba sus... Pero él ya tiene... Años dice la Maribel que ya no toma el maestro. Pero es que no es en los United. En México. En México. Y ya... Y ya va a venir. Por las muchachas. ¿Para los 15 años de quién? ¿Para los 15 años de quién? ¿Para los 15 años? Este tiene. Ya ven como es de alcanzativo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no han dicho eso? Ya va a venir por la barrio. Por los 15 años de quién es. Jajaja. Me da el piso para pagarte los calzones. Qué machetazo anda tirando. No, sí es cierto. Vamos a ir a vender. Chula, por eso estamos haciendo... ¿De qué? Volando. Por eso. Vamos a ir a hacer un negocio. Voy a la cancha. Lo que quede me lo voy a ir para acá. Pero voy a ir a vender ahí. No va a quedar. Como que no. Nunca nada sobra yo creo. No, porque me dice lo que sobre. Lo que quede yo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya escribí igual. El campo yo sé que la metemos doblada. ¿A donde sea? Sí, porque la damos a cora. Un poquito más arriba del campo. En el propio campo no creo. Ve la fe que va a llevar. No creo. Hoy vamos a ir a joder un rato. A ver las grandes pelas que van a dar hoy. Y mañana la gran batalla. Anda. Vale su prima. Pues anda. ¿Cómo que no? ¿Se va a atorar? ¿Usted se va a ahogar? Esperen. ¿Traga un trago de gaseosa? Traga grueso. A ver esto. O sea que ella si juega en el club deportivo la jaja. Yo pensé que era como usted. De invitada. No por eso que así. Es como así ya. Pues si. Changuilera. Yo no fui ni invitada ni miembra del equipo. Miembra. Miembro hija. No es que a la santa también en esta cancha no le gusta. Porque no le ayuda mucho. Te acuerdas que yo quería por eso. No mira que yo cada vez que juego en esta cancha. Me golpean. Es que. Ya no juego. Yo ya no juego. Es cierto. Ya no juego ni en una ni en otra. Pero. Quizás de la mala suerte. Cada vez que venía a jugar en esta cancha. Salía golpeándola. Otra vez me zafaron el pie. Pueden quedarse chillando salir de la cancha. Hola Natalia. Que el día este. En el entreno. Incada cayó. Es que ni uno cuando va a jugar. Tiene que echar a todas. Y decir. Se tiene que agarrarse. Ah no. El tigre. El tigre. El tigre es el más que habla. Y yo creo que ni hace un gol. Que tiene que. Bueno. Voy un día a verte a jugar. Tigre vos tenes que decir. Voy a dedicarte un gol. María Cristina. Madre. El domingo usted estaba en una esquinita. Acuérdese de polvito. Ah. La verdad. Mire. El domingo usted estaba en una esquinita. Le digo con quien estaba y que estaba haciendo. No. Vaya pues. Comiendo jocote. Pero a la parte ni una botella de agua. Este. Mire. Yo en duda. Usted no me vio que ya quedando jugando. Bien. Me vio. Sí. No ve esto rápido. Se vino pues. Porque no echaba porra. Pues vamos chicos. Vamos chicos. Sí. Por algo por el estilo. Pues sí. Porque imagínense. Yo por veces me pongo a desgalillarme. Vamos. Haga un gol. El bicho. Pero no quien decirle. Vamos a llevar una botella de agua a la tina. Porque está gritando. Echándonos porra. Madre. Como la vamos a llevar agua y andamos jugando. Pero después cuando salgan de jugar. Espérame. Le voy a tragar agua a la tina. No. Después. Vaya. Mire tina por ver gritado. Mire. Ajá. Porque. Cuando yo voy a ver las bichas desgraciadas. Y me dice. Tina grita. Deme en gasolina. Y yo le grito desgraciada. Es que eso. Hasta el grito cobra. Es como. Ajá. Imagínense entonces. Uy. Es como me van a decir. Las bichas de las aguas. Las tinas. No chas porra. No gritas. Deme en gasolina. Deme en gasolina. Y yo le grito. Madre. Y usted por que no se mete el equipo. No me gusta. A mi nunca. Y a Sandra que no la aceptan. No. No de eso no. En aquí se la aceptan. Pero en otros equipos. Saben lo que es hombre. Es que. Es que ella no es hombre. Y lo que tiene en medio de las patas. Que es. No. Pero no. No. Es que uno la está discriminando. Mucho menos. Pero es que hay equipos que no aceptan. No aceptan. O sea aquí si va. Pueden aceptarlo. Pienso yo. Pero mire. Viendo la poda muchachita. Que ve a una pelota. No deja de pegarle una piedra. O la pelota. Oye. Tiena cómoda acá. Dejele. No. No oye. Obviamente. La vez que fuimos a jugar Naranjo. Pero sinceramente. A mi nunca. Nunca. A mi nunca me ha gustado. No le llaman la atención. No. Es que de su familia. Bueno de sus hermanos. Nadie. No. Ni el simio. Ni el nalgón. Nadie. Digamos que. Me ha gustado que deje al simio. Nada de miedo. Porque. Mire. Si yo voy a un partido. Digamos. Yo no voy a ir a ver el partido. Yo voy solo por ir a. A chelear los ojos. Al tomar. Ajá. Porque yo a ver el partido. Es mentira. A mi no me gusta. No me llama la atención. No me llama la atención eso. Si. Vaya. Eso es otra cosa. Aquí hay coques. Muchachos. Que no les gusta jugar pelotas. Mira la coques. Ajá. Los hijos de Rupert. El gorro. El seco. Jamás los viven en el campo. Pero eso. Pero ni a ver. Ahí tienen la cancha. Si. Es que es rara la persona. Que. Es llamativa eso. Yo hasta si. Solo en la cancha. Pasado. Y. Y. ¿Y usted por qué no juega pasando? Porque mire. Primero. No. A mi me lo evitaron jugar. A mi me evitaron jugar. A mi me evitaron jugar. Es que yo como estaba enferma de los riñones. Oye no. Pues supuestamente ya salí bien. Pero hoy ya no me dan ganas ya. Es que tengo que ir a los entrenos. Y es lo que me da una buena idea. Yo juego y no veo los entrenos. ¿Y tú también? Este. Pero yo. Y soy buenísimo para jugar. Si. Aquel día me fijé. Que me cae el rellegua. Que me cae el rellegua. Aquel domingo me fijé que es bien bueno. El este. ¿Cómo se llama? El entreno. Para que hoy es bueno para jugar y no me respondan. El entreno si le ayuda bastante. Se apoya que no. Si. Y imagínese que yo. Si no estoy entrenando. Ay dios. A los cinco minutos ando con la lengua de fuera. Espera. Este uno parado. Tiene que prenderlo. Ah. Si este es vitamina. Para los palos. Para los palos. Vamos a regresar en el próximo video. Vaya. Vaya. Vaya.